que se la muestran ahorita y por qué no le hicieron a un lado la bingo visual en la pared pero por qué no lo hacen ahí en la pared de las producidas la pared parece que era subido mil grados poquitas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué calor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Historias en Siroé, historias de fútbol en el marco de la Minga y suelto en Siroé ¡Muy bien! ¡Muy bien! El puerto es raro, ¿no? Eso lo llaman un saúl, ¿sí? Pero sí, eso no son saúl. Y aquí, ya la parte de los pomos, que era como fronteras. Y aquí, ya la parte de los pomos, que se les da a pesar y que les van comiendo. Así es. Hola, George. ¿Para dónde va, Manu? ¿Usted qué? ¿A qué hora va a abrir? Ah, a la una y media. ¿Sí? A la una y media. ¿A la una y media? Sí. Para arriba. ¿Al coche o qué? No, vamos para el otro lado, para Lleras, a comer el tamal. ¡Ay, vean! Este man ha sido un personaje. Venga, mírenlo, mírenlo bien. Venga, nos desfila. Este es el símbolo del EGTBI en Siloé. ¡Frisco! El taxista millonario. ¡Frisco, vean! ¡Frisco, te va a tomar la doctora, porque te va a caer el calendario, eh! Bueno, Dios lo bendiga, que haya lleno yo. Bueno, yo, Frisco. ¿Hablamos? Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Fanny? Cuénteme, Fanny, ¿qué pasó? Allá en la pasta, estaba para la mina, para que al favor y entre. Que decía, el cantarillo había acá, del parque del lado y acá estaba de fondado por debajo. Me ha destruido una pared de la hija, que ella está en Bogotá. ¿Y cuál es la dirección, cuál es la dirección? Ahí él seguía de casa. No, sí, pero el número. Calle sexto oeste, número 46, 37. He tocado puertas, ya. Bueno, bueno, yo hago la vuelta. Listo, listo. No se preocupe, no, no, tranquila. Para abrirle la puerta para que aquí... No, pues ya le creo a usted ya... Solamente con el número. No, pero yo te iba y hoy no estaba bien. Bueno, ya, entonces ya subimos, ya subimos. Yo lo puedo... Bueno, bueno, doña Fanny. Está saliendo de otro lado. No, yo le hago la vuelta ahora y le digo... O sea, yo la dirección donde la nota... El presidente lo adjunta y le dé comunicación. ¡Yo, jóvenes! ¡Minga! Y ya están interviniendo eso, creo. No, eso no lo escribió interviniendo. Nadie escogió la casa. Nadie me confió el tome. Y esa foto no la mandaron a imprimir. No, ellos la hicieron, pero la hicieron... Pequeña. No, pequeña. Eso sí, se escucha buena salsa, ¿no? Sí. Buena entidad. Alexa, mira qué te pasó.